La Embajada de México en Colombia, la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo, la Fundación Leo Matis y la Editorial Semana Libros presentaron la programación para celebrar los 100 años del natalicio del fotógrafo Leo Matis. La iniciativa de lanzar en Bogotá la conmemoración de los 100 años del nacimiento del fotógrafo colombiano, propuesta del embajador de Colombia en México, Arnulfo Valdivia, estuvo orientada al fortalecimiento de los lazos bilaterales entre Colombia y México. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.